Mi participación en este evento académico está encaminada a lo que es la planificación didáctica y la evaluación de los aprendizajes desde lo que es la perspectiva del conocimiento del plan y programa de estudios, de lo que es el diagnóstico educativo comunitario para la contextualización y planificación en relación a lo que es las diferentes fases y etapas en relación a lo que es la dosificación del trabajo y la intervención docente del educador físico. Una vez mencionado esto, pasamos a la parte de la planificación didáctica y la evaluación del aprendizaje, esperando que estos elementos sean de suma importancia y de valor para la intervención del docente de educación física dentro de los patios escolares. Conoce que la misión principal del INDER tributa a desarrollar actividades físicas y deportivas en función del mejoramiento y calidad de vida de la población cubana. Y de manera más específica, nosotros tenemos un sistema de actividades deportivas que son competitivas y demás, donde desde la inclusión nosotros tenemos en cuenta la participación de atletas que tienen determinadas discapacidades que forman parte también de nuestro sistema deportivo cubano. En un evento como este lo que estamos es interactuando en función de debatir temáticas que atributen a perfeccionar el tratamiento metodológico, los aspectos sociales, psicosociales, psicopedagógicos que influyen en la formación del atleta. El atleta patriota, ese atleta que debe tener una serie de valores y actitudes que le permitan ser un cubano de estos tiempos, acorde a las necesidades del país. Están convocadas 12 temáticas principales. Es un simposio que abarca temáticas desde las políticas públicas en función, cómo se materializan en función del desarrollo del sistema deportivo cubano, aspectos jurídicos, normativos que tienen que ver con el derecho y el deporte. Usted sabe que nosotros estamos confeccionando por primera vez una ley para regir todo el sistema deportivo cubano y en este simposio se van a debatir algunas temáticas asociadas al mismo. También usted conoce el valor comunicativo que tiene el deporte y a partir de que se aprobó una nueva ley de comunicación social, que dentro de ella están contenidos aspectos que tienen que ver con el patrocinio, con la comunicación, bueno, cómo ello se ve desde el deporte, cómo informar, cómo comunicar y cómo incluso debe comportarse el atleta o los atletas de determinado equipo individual o colectivo en función de su imagen. Y son aspectos que de alguna manera están contenidos entre los temas. En los trabajos que se vienen exponiendo en el simposio, una de las temáticas principales que se han abordado justamente es la del enfoque de género. A partir de que es una de las temáticas que respalda los caminos de la investigación que se siguen para lograr el cumplimiento del derecho pleno, el derecho constitucional a la incorporación por igual de hombres y mujeres a la tarea de la organización y por supuesto a la construcción de la sociedad cubana a partir de utilizar la herramienta de la práctica de la actividad física del deporte como parte de la formación integral de los ciudadanos. Justamente por enfoques erróneos de qué debe hacer una mujer, qué debe hacer un hombre, qué puede o no hacer una niña o un niño en la práctica del deporte y la actividad física. Se han construido determinadas barreras que si bien institucionalmente no están, que no están en los documentos normativos de la práctica del deporte y la actividad física, si están en el ideario de algunos de los actores que están dentro y también alrededor de la organización. ¡Gracias!